Entre el 24 y el 31 de octubre se realizará en el Coliseo Polifuncional de Zarco Cochabamba en Bolivia el 24º Campeonato Sudamericano Infantil de Gimnasia Artística, competencia que tiene en la zona sur del país una única representante en la joven deportista Paula Palacios, de tan solo 9 años, quien en la categoría pre-infantil representará a Chile en su especialidad, Barra y Salto. Entenados de esta representación local y para ayudar a costear el viaje a Bolivia, la de Paula y su técnico César Schmitt, el plantel de jugadores de deportes Temuco donó 5 camisetas de José Luis Gamonal, Luis Marín, Miguel Acebal, Cristian Canío y Cris Martínez para hacer subastadas al mejor postor. Te invito a hacer una donación, la que tú quieras, en ayuda de Paula. Vamos hincha al liverde, no te quedes fuera de esta gran campaña. Un abrazo, chao, chao. Y los quiero invitar a cooperar con una gran causa que es el caso de Paula, Paula Palacio. Sabemos que va un sudamericano, así que nosotros como deportistas y como futbolistas queremos apoyarla. Una oportunidad que espera pueda concretarse para una menor cuyo trabajo sistemático se ha realizado durante los últimos seis años, unificando la gimnasia no solamente en Temuco, sino que también en todo el sur de Chile, dando un impulso gigantesco a la gimnasia formativa y competitiva de la zona sur, motivando así a los deportistas y entrenadores para generar desde una masificación del deporte, contando además con gimnastas de élite que nos representen en el plano regional, nacional e internacional. Yo soy Paula, tengo nueve años y voy a competir en un sudamericano. Chile es un gran paso. Esto viene a coronar un trabajo que se viene llevando hace hartos años en conjunto con la municipalidad de Temuco, que nos ha venido apoyando desde que éramos un club bien pequeño. Y bueno, gracias a Dios hoy en día estamos compitiendo contra los mejores clubes de Chile y bueno, los invito a apoyar este deporte que está surgiendo, ahora en realidad se está haciendo un poco más popular. Paralelo al monto de la subasta, a la que se espera reunir al menos un millón setecientos mil pesos, se pediría un aporte voluntario en el partido que este viernes disputarían Deportes Temuco con Deportes Valdivia en la cancha 2 del complejo estadio German Baker, buscando conseguir la meta para que los sueños deportivos de la pequeña Paula Palacios, representando a nuestro país, se cumplan.